Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar una implementación y checamos tu columna. ¿Has escuchado escoriosis? Escoriosis es como así tu espalda. Le duele el hombro, le duele la espalda, no puedes entrar mucho tiempo. Estas usando computadora, empieza por humillar o entumido en brazos, hay posibilidad de que tienes escoriosis y puedes checar tienes o no, muy fácil. Es como 5 segundos. Vamos a checar tienes escoriosis, sí o no. Y después te voy a enseñar otro examen para cómo es tu cadera. ¿Has escuchado los pies más largo que otro? Cuando tomamos foto, se siente un poquito como chueca o así. Podemos checar. Te voy a enseñar dos ejercicios. Vamos a hacerlo. Ok, vamos a checar escoriosis. Primero, vamos a ver los pies. Pegamos juntos. Si tiene línea, estaría muy bien. Juntos. Y prepara. Y después, más que posible, mano está abajo. Y checamos. Fórmula de espalda. Si está derecho, no hay problema. Sin embargo, si tiene espalda, así o así o así o así, tú tienes escoriosis. Tienes que tomar radiografía. Por favor. Ok, segundo examen. ¿Has escuchado ese? Los pies más largos que otro. Escalera de chueco. Ese podemos checar más fácil. Primero, mano. Derecho. Ok. Y levantamos los pies más que 90 grados. Si tú no puedes tener balances, tú no estás usando huesos. Tú estás parado con los músculos. Esas personas, femores más gruesas, no puede bajar de peso. Porque siempre se tiene que usar los músculos y no está usando los huesos. Entonces, cadera también abierta. Temo también está grande. Vamos a checar. Ok. Primero, balan es la misma distancia que tu hombro. Ok. Y levanta. Y levantamos los pies más que 90 grados. Uno, dos, tres. Otro lado. Uno, dos, tres. Está bien. Si tiene chueco de cadera, no tiene balances, levantando así. No puede palgar bien. Otro lado. Uy. Así. Tiene cadera está chueco o forma de cadera no está correcto. Entonces, por favor, desde tomas tratamiento o tomar radiografía, por favor.